Hola, mi nombre es Luz, del Programa de Educación Nutricional de la Universidad de Rhode Island. Estos videos son diseñados para ayudar al padre o cuidador a desarrollar habilidades reconocidas como las llaves del éxito. Estas llaves les pueden ayudar a ser un padre más efectivo y pueden ayudar a su familia a crear hábitos saludables. Acuérdese, cada niño y situación es diferente y no todas estas ideas va a trabajar para su familia. Es por eso que tenemos varios de ellos para aprender y tratar. En el video de hoy vamos a hablar de los caminos y las llaves del éxito. Los caminos al éxito son hábitos y comportamientos que las investigaciones demuestran ayudar a mantener a los niños sanos. También ayudan a evitar problemas de la salud como enfermedades cardíacas y la diabetes. Además, sabemos que estas acciones ayudan a las familias a estar saludables y sentirse bien. Hay varios caminos al éxito y vamos a revisar cada uno. Nuestro primer camino es tomar agua o leche en lugar de las bebidas azucaradas. Bebidas como soda, té, limonada, bebidas de deportes y bebidas energéticas. Quizás son sabrosos, pero son altos en azúcar añadido y no tienen las vitaminas o minerales que los niños necesitan para crecer, jugar o mantenerse sanos. Reserva las bebidas azucaradas para darse un gusto de vez en cuando, excepto las bebidas energéticas. Eso no son seguros para los niños. Ofrezca el agua y la leche más a menudo para mantener a su niño hidratado y sano. Nuestro próximo camino es comer más vegetales y frutas. Las verduras y las frutas están llenas de vitaminas, minerales y fibra, pero la mayoría de los niños no consumen lo suficiente. Para ayudar a su hijo a obtener la cantidad que necesita, ofrezcale por lo menos una verdura o fruta a cada comida y merienda. Sirva diferentes colores durante la semana y recuerde, no siempre tiene que ser frescos. Las frutas y verduras congeladas, secas y enlatadas son nutritivas. A menudo cuestan menos y son más fáciles de mantener a la mano. El próximo camino es jugar activamente. Los niños necesitan por lo menos 60 minutos y los adultos necesitan por lo menos 30 minutos de actividad física al día para mantenerse saludable. Jueguen juntos. Cualquier movimiento que aumenta su ritmo cardíaca o hace sudar cuenta. Salir a caminar, limpiar en casa, bailar, jugar en el parque son excelentes formas de mantenerse activo. Otro camino es comer menos alimentos altos en grasa y altos en azúcar. Puede ser difícil comer sano cuando está ocupado. Muchas comidas rápidas y opciones de conveniencia son altas en azúcares añadidos y grasas que no son saludables. Consumiendo demasiadas de estas comidas lo puede poner en riesgo de problemas de la salud más adelante en la vida. Trate de comer estos alimentos con menos frecuencia o en cantidades más pequeñas. El próximo camino es limitar el tiempo de la televisión y de la computadora. La oportunidad del tiempo frente de la pantalla está en todas partes. La tele, la tableta, la computadora, el teléfono y el juego video. Sí, el tiempo de la pantalla puede tener beneficios educativos, pero los niños están pasando demasiado tiempo mirando las pantallas y no hay suficiente tiempo de ser activos. Trate de limitar el tiempo de la pantalla a una o dos horas por día. El último camino es comer porciones apropiadas. Además de ofrecer alimentos nutritivos a su hijo, también es importante ayudarles a comer la cantidad adecuada. Ofrezca porciones pequeñas en las comidas. Permita repetir si lo desea y anime a su hijo a escuchar a su cuerpo para decir cuando está lleno. A menudo, solamente saber la información de lo que es saludable no es suficiente. Es por eso que uno necesita tácticas para saber cómo uno puede hacer estos cambios sanos, divertidos y exitosos para su familia. Esto nos lleva a las llaves del éxito. Estas son las llaves o habilidades que pueda utilizar para ayudar a su familia a implementar los caminos al éxito que acabamos de discutir. Las cuatro llaves del éxito son Guiar. Ofrecer a su niño opciones con límites. Demostrar. Enseñarle a su niño con el ejemplo. Apoyar. Ayudar a su niño sentirse bien. Moldear. Hacer las opciones saludables más fáciles para su niño. Aunque nos vamos a concentrar en cómo utilizar estas llaves del éxito para implementar hábitos saludables, se puede utilizar en cualquier situación de padre. Una manera de pensar en los caminos es verlos como costumbres. Cosas que hacen tan a menudo que simplemente se convierten en parte de su vida. Hablemos de los seis pasos que usted puede tomar para crear estos costumbres saludables. Paso número uno. Pensando en cambiar. Por ejemplo, usted quiere comer más comidas en familia. Usted ha escuchado que los niños que comen con sus familias comen más sanos. Les va bien en la escuela. Hablan con sus padres más. Y tienen menos problemas de comportamiento. Paso número dos. Elija los pasos a seguir. Hacer un cambio grande es difícil. Comience con pequeños pasos y luego siga adelante. Por ejemplo, si quieres comer más comidas en familia. Tal vez usted decida llevar una pizza a casa esta semana para comer en familia con una ensalada como acompañante. Y no se le permite ninguna pantalla. O tal vez usted decida cocinar el desayuno y comer juntos un fin de semana. Paso número tres. Encuentre apoyo o ayuda. Hable con su familia y amigos para obtener apoyo. En este ejemplo de las comidas familiares. Es posible que hable con los otros adultos en su casa acerca de organizar los horarios. ¿Qué día debe ser la noche de la pizza familiar? ¿O cuál mañana es mejor para hacer el desayuno en familia? Invita a los niños a planificar cuando sea posible. Paso número cuatro. Inténtalo. A ver cómo le va. Todos los pasos no serán exitosos, pero algunos pueden ser más fáciles de lo que piensa. Todo lo que intenta es un paso hacia adelante. Esta es su oportunidad de apagar la tele cuando llega a su casa con la pizza o tratar el desayuno en familia. Paso número cinco. Siga intentándolo. Entre más lo hace y más apoyo tenga, más fácil será. Aunque no siempre salga como está planeado, no se dé por vencido. Quizás el desayuno en familia no funcionó esta semana debido al partido de fútbol. Inténtalo de nuevo la próxima semana. O si no, revisa los pasos y decida si necesita cambiar algo o alguno de los pasos para hacerlo más realístico. Paso número seis. Hacerlo parte de su vida. Si usted forma hábitos saludables de esta manera, eventualmente se convierten en costumbre y no tendrá que pensar en ellos. Después de un tiempo, la noche de pizza en familia o el desayuno los sábados en familia puede convertirse en una rutina regular en su casa. Su familia se queja el día que no sucede. Mantenga presente estos pasos al seguir viendo nuestros videos y a empezar a trabajar en los hábitos saludables de su propia familia. Mi nombre es Luz del Programa de Educación Nutricional de la Universidad de Rhode Island. Gracias por sintonizarse. Esperamos que haya encontrado este video útil y que nos acompañe para más.